¡Suscríbete al canal! Será adquiriendo la versión deluxe Cosa que no explicaron para nada bien Cosa que la comunidad, ahora que se ha enterado de cómo funciona de verdad No se ha tomado nada bien La comunidad está ketrina ¿Vale? Incluso en el post que voy a mostraros Veréis que arriba a la izquierda está SuperDownBoat ¿Vale? Y es el manager de la comunidad O sea, es... No sé qué hace Bungie haciendo estas cosas Vamos a pasar primero a la noticia Luego a las opiniones Esto es importante mis panas Compartidlo con vuestros panas también Y comencemos con esto Nuestro patrocinador Blazing Boost Ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal En dificultad maestro hasta Las pruebas de Osilis Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además, ahora contamos con un código descuento De un 5% Wild, como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal Desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa os dejaré un link Abajo en la descripción Como iba diciendo, son muy importantes noticias Ahora estamos en el perfil de Reddit De Cosmo, ¿vale? Manager de la comunidad de Bungie Y, por cierto No quiero echarle culpas a nadie Salvo quizás a quien haya tenido la idea De hacer esto, ¿vale? Y no se trata de Cosmo, ¿vale? Así que no echéis culpas a nadie en particular Porque es que no sabemos quién ha sido Cosmo simplemente está comentando Lo que han decidido hacer Pero no significa que lo haya hecho De cualquier modo, nos dice Buenas a todos Hemos visto a... Bueno, después de debatir de hecho Las cosas respecto al cómo Lanzarán los nuevos Dungeons Las nuevas mazmorras Quieren clarificar y explicarnos El cómo lo van a hacer, ¿vale? Cómo van a lanzar las mazmorras El próximo año, dice Si obtienes la versión digital Deluxe de la Reina Bruja Recibirás la expansión Las cuatro temporadas Para el próximo año Y dos mazmorras Ahora La edición estándar Puede seguir siendo mejorada La edición deluxe Para obtener las mazmorras más tarde También ofreceremos Una forma separada De comprar las mazmorras Más adelante en el futuro Pero no serán incluidas En pases de temporada Dicen que lanzarán más información Vale, compartirán más información Con nosotros Cuando el contenido Ya esté a punto De ser lanzado Damn O sea Si, supongo que ya habréis llegado Vosotros a las conclusiones Pero dejadme explicarlo Si no Para empezar Si habéis comprado Cualquier versión De la Reina Bruja Que no sea la deluxe No tendréis acceso A las mazmorras Para ello Tendréis que mejorar La versión estándar A la versión deluxe Vale, que serán Supongo que unos 20 dólares Que hay de diferencia Enseguida pasamos A eso O esperar a que a Bungie Le dé la gana Vale, de lanzar Esa especie de paquete De mazmorras Que tienen planeado Porque dicen que habrá Alguna otra forma De comprarlas en el futuro Pero no dicen Ni cuándo ni cómo Así que quizás Será un paquete similar A ese pack de los renegados O un pack que incluye Las dos mazmorras De cualquier modo Me parece fatal Mucha gente Que compró La edición estándar Pensando que iba a tener Acceso a esas mazmorras O porque es que Simplemente la forma En la que lo han explicado Es horrible Por no decir Que es totalmente innecesario ¿Para qué ibas a hacer esto? ¿Por qué no incluirlo En las temporadas Para empezar? Porque no hace falta decir Que a Bungie No le falta el dinero Destiny ha estado En el top 1 Juegos más vendidos De Steam De hecho No precisamente más vendidos Sino los que más dinero Han generado Hablando también De cosas como Transacciones Microtransacciones Así que Dinero no les falta Están planeando Hacer películas O series Vale expandir El universo de Destiny Y tienen planeado Pues continuar incluso Más allá de 2024 Así que De veras No podían haber hecho Algo mejor Con las mazmorras Rollo Es que Para empezar Podrían hacer gratis Hay muchas cosas Que podrían hacer gratis Creo que se lo merece La comunidad En general Y sobre todo También que compensen Aquellos que pagaron DLCs ¿Vale? Es un tema Que hablamos Más al detalle Cuando hablamos Sobre el contenido Que van a recrear Y demás Pero lógicamente Eso es importante Pero Centrándonos en este tema Definitivamente Podían haberlo hecho Aparte ¿Vale? Sí Hay que mejorar A la versión deluxe Para obtener estas cosas Que la verdad Es que no es que Tenga tanta diferencia Tener en cuenta Que la versión deluxe Incluye las cuatro temporadas Que tienen un valor De 10 dólares Cada una ¿Vale? Y la diferencia Es pues Prácticamente Eso O sea No es que te ahorres Mucho dinero ¿Vale? Es prácticamente Casi lo mismo Pero Ahí están las mazmorras Es decir Que la gente Tendrá que comprar La versión deluxe Para Acceder a las mazmorras No sé si esto Lo hacen Para que La gente También tenga acceso A las temporadas ¿Vale? Para que se vean Un poco más forzados A jugar las distintas temporadas O cuál es la idea Además Lógicamente De hacer dinero Como os digo No es que les haga falta El dinero Quien sabe Si quieren Conseguir fondos Para algunos De los otros proyectos Porque tienen mucha gente En incubadoras ¿Vale? Para No solo El futuro de Destiny Y distintos proyectos De Destiny Sino otros juegos Que están haciendo También el proyecto De pasar Destiny a móvil Ya lo comentamos Entre otras cosas Así que Sí O sea No sé Qué han querido hacer Con esto Vamos a hacer Un pequeño pausa Y volver a destacar Lo importante Y es que Si no tenéis La versión deluxe Si habéis comprado Solo la estándar No tendréis acceso A esos dungeons A esas mazmorras A esas mazmorras A menos que La mejoréis más tarde Que será posible Mejorarlos Es decir Si tienes la estándar Pues mejorará Deluxe O comprarlos Por separado Cuando decidan Lanzarlos Que no sabemos cuándo Y luego Por otra parte Pues es eso Es que En mi opinión Por una parte No necesitan tanto dinero O sea No es que vayan mal Vale No es que vayan A quedarse sin dinero De hecho Es que Como os digo Destiny ha sido Realmente valioso Para ellos Han generado mucho dinero Así que creo Que podrían devolver Un poco de ello Sobre todo De hecho A la gente que ha pagado Pero bueno Eso es un tema aparte Pero sí Un poco a la comunidad En general Y hacer algo mejor Con esto O sea No es que Me cabré Porque si lo pensáis Es casi como que Os enregan las mazmorras Si tenéis la versión deluxe Porque la versión deluxe Incluye las cuatro temporadas Que son 10 dólares Cada una Entonces el cálculo es Es como que No está mal Si cuentas las mazmorras Ahora Dejando esa parte Mi opinión está fatal La forma en la que Han decidido lanzarlo Pero Si os preguntáis Cuánto van a costar Esas mazmorras Por separado Teniendo en cuenta Que ofrecerán Algún tipo de pack Para comprarlas Más adelante O incluso individualmente Ya veremos Lo que deciden hacer Pues digo yo Que serían de unos 10 dólares Cada una Vale Esa es más o menos La diferencia Entre las distintas ediciones Vale Y si Es como un poco Lo que es tema Y sigue siendo mucho La verdad Por una parte O sea hay gente Y supongo que De hecho La mayoría Podemos incluirnos Que ha comprado Cosméticos Que son incluso Más caros Que eso Pero si O sea Lógicamente Un 10 dólares Son como una temporada Entera Y en algunas ocasiones De hecho Las temporadas No es que hayan No es que Hayan incluido Precisamente mazmorra Pero han lanzado Una mazmorra O una incursión Junto a ellas Vale En el caso De la cabra cristal Pues esa Y de hecho Tendremos otra Incursión clásica De Destiny 1 Que será disponible Para todos Digo yo Debería Pero si No se Como Como se les ha Ocurrido hacer esto Esto Más que nada Era un Noticiario Pues para compartir La información Porque es que Todo el mundo Que haya comprado La estándar Pensando que iba a tener Acceso a todo Salvo a las temporadas O Que las Mazmorras Iban a venir Con las temporadas Y ya pues elegir Que temporadas Quieren comprar Pues no O sea Básicamente tendrás Que comprar la deluxe Si o si Para acceder A esas mazmorras Y si O sea Lo podrían haber puesto Al menos en las temporadas Pero mira Así están las cosas Chicos Aquí estoy yo Para compartir Las noticias También un poco Mi opinión Vale Y de nuevo No vayáis en contra De Cosmo Ni nadie en particular Tampoco Como os digo No es que parezcan Precisamente caras Las cosas Es que es La forma en la que Se lo han montado Está muy mal Y espero que Que no sé Que rectifiquen esto De algún modo O que si van a lanzar Esos packs individuales Para comprar las mazmorras Pues que lo hagan Más pronto que tardan Al menos Que informen mejor A la gente Porque de nuevo O sea Pese a que esto Es una muy mala idea En mi opinión Podrían haberlos informado mejor Y haberlo explicado mejor Esa es otra Así que si Esas son algunas cosillas Que quería compartir Bueno Lógicamente Más allá de las noticias También Que son bastante importantes Así que Avisad a vuestra escuadra A vuestro clan Vuestros panas Que hayan comprado La versión estándar Y que piensen Que tienen acceso Son las mazmorras Explicarles un poco Cómo va la vaina Vale Y ya para Para el futuro Esperemos que Bungie al menos Explique mejor las cosas Tío De cualquier modo Ahí habéis tenido las noticias Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Bendiciones Si oye Ánimo Vale Que esto no os desanime Iros a checar otros vídeos Vale De lore O algo que te anime más Ahí de Destiny 2 O vete a echar más partidas Sí Bendiciones De a tu madre que la quieres Pronto volvemos con más noticias Espero que buenas Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós